Que espero, como consecuencia de la Jornada de la Juventud. Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.